hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente al canal yo soy la chica y el día de hoy les traigo mi rutina de noche como ven aquí empiezo con un desmaquillante este es un bálsamo desmaquillante que de hecho tengo un vídeo sobre este producto porque fue mi producto del mes y viene ya con una medida o una cucharita y esa justamente es la porción que yo tomo del bálsamo para deshacer todo el maquillaje como ven froto un poquito en las manos presiono sobre mis ojos para concentrar una cantidad ahí y después sobre todo el rostro hago un poquito de énfasis en lo que es retirar la máscara de pestañas y el producto que tenga de las cejas aunque ahí ustedes ven a la mejor un poquito intenso créanme que lo hago súper súper suavecito para tener cuidado con esa área después tomo mi toallita desmaquillante esta es la eraser makeup en color negro para terminar de retirar todos los rastros que deja ese bálsamo después tomo mi jaboncito aquí estoy utilizando el jabón de gelatina de carbón y todo esto lo froto con un cepillito de silicona que yo tengo este normalmente ya trae su temporizador por lo tanto yo lo pongo el tiempo que se requiere ahí como ven se termina y entonces ya aclaro con agua y me seco después viene la parte del tónico aquí estoy probando el que me llegó en la suscripción de Keo que huele delicioso lo pongo sobre un algodón y lo paso por todo el rostro incluyendo un poco el cuello este producto me gusta porque es un exfoliante químico como ven es bastante ligerito o liquidito y de principio solamente lo frotas muy suavemente por la piel para empezar a actuar o dejarlo actuar por un momento se pasa de manera suave yo empiezo lo que sobra a frotarlo en las manos y una vez pasa un minuto minuto y medio comienzo a frotar en la piel ahorita van a ver un acercamiento y ahí se ve toda la piel muerta que saca este exfoliante químico me encanta lo utilizo solamente una vez a la semana después se aclara con agua y nuevamente seco aquí pongo una mascarilla de reciente adquisición que viene con tres pasos el primer paso es esta ampolla que te indica se debe poner antes de la mascarilla es bastante ligerita también la froto en las manos y dice que hay que poner alrededor de los ojos y de la boca esas son las instrucciones y que lo que sobre se puede utilizar en el resto del rostro yo utilicé poquito guardé de hecho la el resto de la esencia para utilizarlo en otra ocasión una vez seca este o sea absorbe este producto utilizas la mascarilla esta es igual que la mayoría de las mascarillas coreanas viene en un velo huele bastante rico a aloe muy concentrado me gustó esta mascarilla porque se puso bastante fácil los orificios se adaptan bastante bien son muy amplios y la mascarilla viene muy empapada en esencia como ven ahí yo lo último siempre lo recorro hacia el cuello para que haga también ese beneficio en esa parte del cuerpo en este caso había que dejarla 30 minutos y después de ese tiempo la retiro siempre doy golpecitos en el rostro con lo que queda de la esencia para que penetre perfectamente y realmente absorber los beneficios tomó mi bálsamo labial aquí estoy usando una mascarilla que fue la que me llegó también en la suscripción y se siente y huele delicioso esa se deja toda la noche después mi contorno de ojos yo estoy utilizando este de steel odor froto un poquito entre los dedos que son los que tienen menos fuerza y a golpecitos también lo integro en el contorno de mis ojos por último el paso número 3 que es la crema que viene en la mascarilla esta tengo que decirles que es bastante untuosa de hecho yo amanecí al día siguiente con bastante grasita en la piel entonces eso fue algo que no me agradó mucho huele muy rico pero creo que para mi tipo de piel por lo menos el paso de la crema en la próxima me la voy a saltar y este es el resultado esta rutina completa la hago una vez a la semana espero que les haya gustado yo soy la chica y los veo el próximo vídeo chao